El diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Rubén Muñoz Álvarez, estuvo en Chiapas y habló de la viabilidad para que las refresqueras y las cerveceras sean reubicadas al sureste de México y en específico a este estado para que aquí produzcan. Si hacemos una macroplaneación nacional, tenemos que hoy reubicar a una buena parte de la industria, sobre todo productora de refrescos, cerveza y agua embotellada. Y ellas tenemos que ubicarla donde tenemos los grandes afluentes de agua y eso está en el sureste de México. El 8 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de prensa mañanera que ante la falta de agua en el norte de México, se vetaría la producción de cerveza y que se plantearía enviar a las empresas al sur. El diputado de Morena reafirmó la postura presidencial y planteó que esto traería beneficios para las personas del sur. Que las obras de infraestructura beneficien a los locales. Segundo, que si hay actividad industrial, quede decretado que se va a emplear la mano de obra local y que vamos a capacitar con una reeducación dependiendo de la actividad industrial de que se trata. Hoy tenemos que pensar en términos de país. Rubén Muñoz indicó que para que se reubiquen estas empresas y aprovechen el agua de Chiapas y del sur, tendrían que haber mucho diálogo con los poblados indígenas para que puedan asentarse. Habría que revisar primero de qué proyectos se trata. Habría que dialogar con los pueblos originarios. Habría que establecer las reglas del juego, pero fundamentalmente definir los objetivos para que si se da crecimiento industrial en el sureste, se beneficie a los estados del sureste. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.